Hola, yo soy Sandra, bienvenidos a un video más. El día de hoy vamos a hacer un look de euforia, por eso me ven acá toda brillosa, bien. Ay, qué hermoso está este vestido. Y quería aprovechar para decirles de estos hermosos aretes que me mandó mi mundo de maquillaje. Están bien preciosos, ay, no, me encantaron. Y luego se agarran de esta partecita y pues esto ya lo pones aquí. No tienes que tener un agujero para eso. También les quería enseñar una cosita que me acaba de llegar, que es un paquete de chula. Esta es una aplicación que ya les he hablado varias veces de ella, que vende maquillaje original de varias marcas, de Beauty Creations, de Moira, de O'Callaghan. De hecho, si vives de México, creo que hasta vende de Jeffree Star, de Morphe, cosas así más baratas. Déjenme les enseño lo que me acaba de llegar. Está bien envuelto aquí. Aquí viene lo que encargué y luego aquí viene un descuentito que no les puedo enseñar hasta que ustedes compran. Así que vamos a poner la cajita al lado y vamos a desenvolver todo esto. Ay, díganme que no soy la única loca que le encanta hacer esto. Ay. Después de mucho batallero, ya lo pude abrir y quiero que sepan que encargué las bases de colores de Beauty Creations, de esas que vienen una ruedita en la página de Beauty Creations. Son de 4 dólares cada una, más chipping, pero en la página de Chula, en la aplicación, más bien, cuestan 2.50. Yo le agarré una especial de 2 dólares y agarré todas, excepto la blanca y la que es como color piel, porque la verdad es que, pues ahí se me la había chiste, pero la blanca la quería y pues esa hizo sold out. Bueno, esa se acabó rápidamente, pero agarré todas las demás, la rosa, la naranja, la morada. Ay, esto es como me llama la atención. La morada, que la roja, que vamos a pasar mal en ti. La verde, la azul, la amarilla y la negra. Y también me compré un poquito de pegamento para las pestañas de la marca Cream Transparente, porque ya me hacía falta, como lo vieron en el otro video. Así que este creo que me costó, si mal no recuerdo, creo que 3 o 4 dólares. La verdad no estoy segura, pero sí creo que me ahorré como 2 dólares, más o menos. Chula es la aplicación la que más uso para comprar maquillaje. Llega dentro de 5 a 6 días. Casi siempre me llega 5 días, pero yo creo que por el COVID y toda esa situación, me llegó en el sexto día. Pero muy bien, me encanta lo que me ahorro. En Estados Unidos es que si compras más de 35 dólares, te sale el shipping gratis. Creo que en México es que si compras más de 699 pesos, te sale el shipping gratis. Y así es como lucen ya fuera del paquete, después de batallarle mucho, mucho. Aquí están todos estos hermosos colores. Y les hice unos swatches y así es como se ven. Quiero que vean qué tan pigmentados están. Es decir que el segundo rosa que ven aquí, ese como que al principio le salió agüita, pero ya después puso el primer correctamente. Pero los demás están bien preciosos. Miren, el amarillo es como un amarillo pastel pollito. Y luego si alcanzas a diferenciar lo que es el rosa, el rojo y el naranja. Yo pensé que a lo mejor no habría tanta diferencia en lo que es el rojo y el naranja, pero sí es muy visible. Así que vamos a irnos con lo que es el maquillaje. Me estoy limpia, limpia. Y no se quitan los que son moraditos y rosas. No se quitan tan fácilmente. No sé si es porque los dejé un poco más de tiempo que las otras primers o si es así. Y ahora que lo pienso, también cuando uso sombras rosas y todo eso, me quedan como rosas aquí al párpado. A lo mejor es por eso. Pero no se quita. Voy a hacer un ojo fuera de cámara y después regreso, ¿sale? Y listo, ya le picamos primer y sombra a este ojo. Créanme que es muy, muy fácil de manejar este primer, la verdad. No pensé que, o sea, no se seca tan rápido y nos deja maniobrar con él. Bueno, mucho bla, bla, bla. Vamos a empezar con lo que es el corrector. Estoy estrenando este de NYX Can't Stop, Won't Stop. Nunca he probado casi nada de NYX, pero fíjense que tengo muchas ganas de probar todo lo que tenga que ver con NYX Cosmetics porque de verdad que todo lo que he tomado de ellos me encanta. Este corrector de NYX tiene una alta cobertura y créanme que no se siente nada pesado en lo que son los ojos. Es mi primera vez usándolo, pero aquí lo siento y no lo siento pesado. Entonces, ay no, me gustó muchísimo. Ahora le voy a pasar tantito la esponja para quitar el exceso y que quede en una zona planita, planita, planita. Como vamos a hacer una prebase, voy a estar sellando lo que es el corrector, pero comúnmente no lo sello. Voy a estar utilizando este polvo traslúcido de la marca de Maybelline en la línea Fit Me, que es mi favorito. Me encanta este polvo, de verdad que está súper barato y, ay no, te deja lisita, lisita la piel, sin poros, nada. Ay no, me encanta. Para hacer este tipo de cortes o el cut crease en general, vas a ocupar una brocha que se llama lengua de gato o estas que son planitas, planitas, planitas. Así que voy a estar utilizando este Backout Color Base Primer de Beauty Creations. Voy a estar aplicando tantito en lo que es aquí. Si se fijan, lo apliqué aquí en medio, entonces ahora lo que voy a hacer va a ser voltear hacia arriba y ahí donde está, bueno, más o menos el formado derecho, es donde va a acabar lo que es el corte. ¿Por qué esta línea? Porque cuando voltees para enfrente, quiero que se siga viendo todo esto, no que se cierre como en los párpados encapotados. Entonces, más si tienes párpado encapotado, haz este truquito, vas a ver cómo te funciona. Ok, aquí más o menos ya tenemos lo que es nuestro cortecito. Ahí está. Tengan mucha paciencia haciendo este tipo de cortes. Una vez que tengas la figura hecha, que no importa si te salió chueca o derecha en esta parte, ahorita lo vamos a corregir. Voy a estar usando esta paleta de Carnival de Be Perfect, la XL Pro Palette. Y luce algo así. Ay, miren qué preciosa está. Tantos colores, hasta tiene iluminadores y luego tiene para hacer como maquillaje snude y todo. Ay no, me encantó. Para sellar este primer voy a estar utilizando esta sombra que se llama Light Out. Es la negra, la mera mera que está en la esquina. Y vamos a pasar a matificar a toquecitos. Ahora voy a pasar a limpiar este desastre con una toallita desmaquillante. Vamos a ver lo que son los ojos por un rato. Ahorita me quiero concentrar en toda esta granosa y bella cara. Y para esto voy a estar estrellando con ustedes este primer de la marca NYX. Que créanme, que nomás de sentarlo sientes la diferencia entre este primer y los otros. Porque miren cómo es por dentro. Es un gel. Es como un gel del pelo. O sea, se siente como gel, no se tira. Ay no, qué curado está. Así que voy a estar tomando de este gelecito. Uy, creo que agarré mucho. Ok, ahí está. Creo que agarré mucho. Pero es que realmente no puedo hacer... Ay, se cae. Ok. Se siente muy fresco. Eso sí. Ay, qué rico se siente. Los esparce muy, muy fácil. Ay, a ver si esto me tapa los poros. Siento la cara un poquito pegajosa. Lo cual es muy bueno. Porque así se va a hacer como... O sea, se pega la base a tu rostro muy bien con este tipo de primers. Especialmente como con los de off. Esos también sirven muy... Siempre que veo videos de cuál es la mejor base de maquillaje de farmacia, siempre sale esta. La de Superstay de Maybelline. Que dice que te va a durar 30 horas. Que es de alta cobertura y que no se siente tan pesada. Vamos a ver eso. Hace años que la probé. Creo que tenía como 15 o 16 y apenas estaba empezando en esto del maquillaje. Entonces yo la sentí, creo que a lo mejor muy pesada. O no me gustó porque no la volví a comprar. No recuerdo realmente, pero ahora quiero ver qué tal. Voy a estar esperando. Ándale. Voy a aplicar esto. Como ven, no se cae tan fácil. Entonces es una fórmula medio pesadita. La estoy esparciendo a toquecitos con una esponja húmeda. Y como ven, yo aquí tengo muchas marquitas de lo que fue mi acné. Entonces como que ya lo está medio cubriendo. Y no la siento pesada hasta ahorita. Vamos a ver qué tal ya que la tenga puesta. Esta es la primera capa. Quiero que vean que no es de muy alta cobertura como dicen. Sino que se siguen viendo mis marcas aquí. Y como que la siento... No sé. Se ve como si yo ya me hubiera puesto polvo. O sea, ya se está secando muy rápido esta base. Pero aún así, no lo suficiente para alcanzar a que la esparzas por todo tu rostro. Entonces voy a darle una segunda capa nomás para ver qué tal. Ok, ya con la segunda capa esta base me cubrió hasta los pecados. Es que miren, no se ve... O sea, la textura a lo mejor. Pero no se ve las marquitas, ni las manchitas, ni mis lunares se ven. Y sí agarro un poquito blanca la base. Pero ahorita la hacemos más o menos a nuestro tono. Ya recordé por qué no me había gustado esta base. Es que en ese entonces yo no tenía un buen skin care. Yo no me hidrataba. No me ponía cremas, ni nada, ni serum en la piel. Entonces para mí era muy seca esta base. Entonces ahorita que ya me hidrato la piel. Ahora sí la siento a gusto. Siento que es una muy buena base de farmacia a muy buen precio. Y pero no la recomiendo para las personas que tienen piel seca. Porque sí se les va a hacer un poquito incómodo. Pero los que tienen como piel grasa anormal o que tienen ciertas áreas secas no tanto... No seca completamente. Esa sí les va a gustar esta base. Ay no, qué preciosa está. Vamos a enflacar un poquito el asunto con este corrector de Aume que yo utilizo más como para hacerme lo que es tantito el contornation. ¿Por qué? Porque queremos estar delgadas. Pero nos da flojera la dieta, nos da flojera el ejercicio. No, no es cierto. Sí le estoy echando ganas. Ya, ya, ya bajé dos kilitos. Algo es algo. Así que voy a tomar mi brocha y voy a empezar a difuminar esto. A ver qué tal funciona con esta base. A ver. Como que igualmente se seca muy rápido. Pero sí, con un poquito de fuerza sí la haces. Lo más importante que no se te puede pasar es la papada. La papada lo es todo. Así que vamos a irnos hacia arriba. Y ahí está. Miren esto. Ahora voy a corregir todas mis desveladas viendo The Witcher con este corrector que es el que usamos hace rato en el párpado. Que yo con mis ojos soy bien especialista. Especialita. Especialita. Bueno, eso. Soy especialita porque tengo muy reseca lo que es la ojera y lo que es el párpado superior. Muy, muy, muy reseca. Me tengo que poner unas cremitas. Entonces vamos a ver qué onda con esta. A ver si me convence para la ojera. Porque no todos. No todos para la ojera. Entonces estoy aquí con mi sponsor. ¡Wow! Oigan, sí, qué bonito quedó. Bien marcadito, bien... Ay, no sé. Oigan, sí está bien padre este corrector. Yo pensé que no me iba a gustar. Pensé que no me iba a gustar porque escuché muchas, muchas cosas. Muchas, muchas reseñas de este corrector que era bien seco. Entonces como les acabo de platicar de mi problema de resequedad en esta área. Me encantó la base pero es muy blanca para mí. Entonces la voy a estar sellando con este polvo traslúcido de la marca de Maybelline. Así que lo vamos a abrir y sale aquí la magia. Este sí es mi tonito. Entonces voy a agarrar una brocha porque no quiero tanta cobertura. Porque de por sí esta base es muy alta cobertura. Entonces ahí sí la vas a sentir muy pesada. Entonces aquí con un polvo traslúcido la matificas. Antes de matificar fíjense que no tenga líneas de expresión. Y si sí, nomás le dan una pasadita con la esponja y ya se borran. Entonces ahora sí vas a tomar polvo con tu esponja. Vas a aplicar poquito aquí en lo que es tu palma. Y ahí está. Tu palma, tu mano. Ahí esa parte. Este es un maquillaje exagerado como de gala. Es de euforia. Entonces vamos a hacer un contorno muy marcado con la paleta de Morphe. Que se llama, se llama, se llama. 8M Medium Vibes. Y luce algo así. La paleta está bien preciosa. Está bien preciosa. Me encantan lo que son los rubores, lo que son los contornos. Este también me gusta mucho para remarcar esta parte. Lo único que casi no me gusta es que los iluminadores ocupan... Sí, miren. Como que les falta algo de brillo. Entonces eso me decepcionó un poquito, pero me encantó la paleta. Para hacer el contorno voy a tomar una brocha angular y el tono que se llama Contour. Nomás poquito, porque sí está un poquito oscurito para mi tono de piel. Y lo voy a pasar aquí a toquecitos. ¡Ay, miren qué hermoso está! Nomás para remarcar un poquito lo que hicimos en crema. Voy a darle unas pasaditas, pero realmente no ocupamos mucho. Y usaré el mismo para la nariz. Nunca he intentado este con la nariz. Espero que no me quede tan oscuro. Pero vamos a intentar. Ok, fíjense que no quedó tan oscuro como pensé que iba a quedar. Creo que lo podemos mejorar. Así que vamos a tomar la esponja seca para hacer lo que es una perfiladita a nuestro rostro. Así que voy a darle una pasadita por aquí. Y ya está. También para remarcar lo que es nuestra nariz, vas a tomar una buena cantidad. Y vamos a empezar. Para la parte de en medio voy a estar tomando una brocha muy muy delgadita, muy finita. Y voy a hacer exactamente lo mismo que hice con la esponja, que es remarcar esta zona. Y para rematar el pastel, vamos a hacer una bolita aquí. Y listo, allá está. Este es un maquillaje dramático, entonces no ocupamos tanto rubor. Solo tantito para agregarle color a nuestra cara. Voy a usar la esponja seca en la parte trasera. Y lo voy a estar difuminando con el contorno. Así. Como pueden ver, este es un rubor muy sutil que casi no se nota. Listo, ya volvimos a estar bien sojudos acá como Frida Kahlo. Y me está encantando el resultado, pero ahora toca un poquito de labial. Voy a estar utilizando primero este labial para darle un poco de forma a mis labios. Es en el tono 540 Peach Buff. Y es una textura mate. Y le voy a estar dando... Así como si fuera un lápiz labial. Voy a pasar ahora al gloss, que es este L'Oreal. Es uno muy perfecto para este tipo de maquillajes dramaticones. Entonces tiene este tipo de aplicador que te facilita usarlo más para dar forma a tus labios. Entonces... Ok, ya tenemos más o menos la cara lista. Voy a pasarme a lo que son los iluminadores. Y para eso voy a estar haciendo una reseña en TikTok. Pues si tú la quieres ir a ver. ¿Cómo les digo? No sé cómo pasó esto. Ok, según ya había grabado cómo hice todo esto, pero resulta que no. Así que lo vamos a volver a hacer. Para hacer este iluminador es este de Kaleidos. Que es Moon Cruiser. Y... ¡Ay! ¡Qué me lobró! Es algo tipo así. Tiene como acá un tornasol azulado morado bien bonito. Y utilicé una brocha para aplicarlo en lo que es aquí también en mi párpado. Y hacer que tuviera este efecto junto con el iluminador. ¡Ay! ¡Qué bonito se ve! Y después con el delineador de NYX me hice una colita aquí. El lagrimal de gato. Y después con una brochita súper súper delgadita volví a poner iluminador del que les acabo de enseñar. Voy a volver con la paleta de Carnival y voy a tomar el negro otra vez. Y lo vamos a estar aplicando en lo que es toda esta parte de abajo. Ok. Y para aquí conectando con la sombra superior. Hasta el principio. Todo, todo, todo abajo. Si es que se les cae residuos de polvito, digo lo de la sombra negra, no lo hagan con una brocha. No limpen con una brocha porque lo que van a hacer es ensuciar el rostro. Entonces tomen uno de estos cepillitos, los que usas para tu ceja. Y lo empiezas a quitar suavemente. Nada de fuerza porque igualmente vas a manchar. Tiene que ser muy suavecito. Es como si estuvieras raspando. Igualmente puedes hacer lo mismo si algún día te llegas a equivocar con lo que es el delineado. Yo lo raspo poquito y ya. Se perfila bien. Voy a aplicar primero un poquito de máscara de pestañas. Que voy a estar utilizando esta de Essence. Que me encanta de verdad. Si no han probado esta marca, comprenla. De verdad que es muy barato. Creo que me costó. Bueno, es que compré un paquete con cuatro de estos. Dos le di a mi mamá. Dos para mí. Costó 18 dólares. Pero en sí cuestan cuatro. Creo que cinco. Cuatro a cinco dólares. Cuatro. Estoy seguro que cuatro. Cada vez que cada uno de estos tiene diferentes funciones. Porque este, por ejemplo, se supone que me da un volumen. O sea, me da volumen en las pestañas. Y hay otro que disqueteja las pestañas como si fueran pestañas postizas. Y hay otros que son a prueba de agua. Y para mí los mejores son a prueba de agua. Pero ahorita como no necesito que mis pestañas estén completamente paradas. Porque me voy a poner unas pestañas postizas. Entonces utilizo este. Pero de verdad que me encantan estos. Estos. Ay, ¿cómo se llaman? Rímeles. De hecho, creo que así se ve muy bonito también. Nomás que pues como esto es euforia. Tuve que agregar algo de piedritas. Pero si así le va a gastar, también se ve bien precioso. Ahora sí vino lo bueno. Vamos a utilizar piedritas. Y voy a estar utilizando estas. Que compré en Shane. De verdad. Creo que me costaron seis dólares más chiquín. Pero miren qué preciosa es esta. Déjenme les hago una toma con la cámara. Ay, miren qué preciosos. No sé si se acuerdan de las otras que les enseñé. Estas eran como un poco más pasteles. Estas son como más tornasol. Bien bonitas. Ay, no me encantaron. Y para esta ocasión vamos a estar utilizando estos. Que son los más tornasoles claritos. Estos son como tornasol azul. Estos tornasol moradito. Y así de diferentes colores. Pero nos vamos a estar centrando en este. Para esto vamos a estar estrenando el pegamento transparente. De la marca The Cream. Que compré en la aplicación de Chula. Perdón. Y unas pinzitas. Y pues obviamente las piedritas. Esto es muy tardado. Me tarda como unos 10, 15 minutos. Así que lo voy a hacer fuera de cámara. Así que ahorita vengo. Cha-chan. Ay, no. Ahora sí me siento parte de la serie. Ay, no. Dime que me escogí un cantito. Y se me regó todo el labial. Así que creo que lo vamos a tener que volver a hacer. Pero ¿saben qué? Mejor vamos a hacer otra cosa. Voy a estar tomando este labial de Beauty Creations. Que se llama Mate Lip Gloss. Y está en el tono 42 Hershey's. Y vamos a estar aplicándolo en nuestros bellos labios. Ahora me voy a ir con uno igualito. Pero en otro tono. Es en el tono 40 Naked. Y lo voy a estar poniendo justamente encima. Para que lo aclare. Así que. Vamos a esperar que se seque para ponerle un poco de eliminador. Y que parezca que es un lip gloss. De verdad que este truco me funciona muy bien. Cuando quiero acá los labios brillantes. Pero a mí. Yo personalmente no soy mucho de lip gloss. Me gustan los mates. Porque siento que lip gloss me mancha todo. Especialmente cuando tomo o como cosas. Me mancha todo. Entonces no. Yo prefiero los mates. Ya una vez ya secos. Voy a pasarme con este eliminador. Que se llama Star Surfer. Y voy a agarrarlo con mi dedo. Vamos a agarrar una buena cantidad. Y vamos a agarrar. Y chachá. Ya quedó. Ay. Siento que se mira mucho mejor. Más eléctrico. Vamos a agregar unas pestañas medio naturalitas. Porque aquí lo que quiero que llame la atención. Son los ojos. El fondo. Las piedritas. Todo esto. Entonces. Esto es nada más para agregar un poquito más de intensidad a nuestra mirada. Y. Y así es como se ve con pestañas. Como cambia la mirada con las pestañas. De verdad que. ¿Qué tal chicos? ¿Les gustó este maquillaje inspirado en Euphoria? Al fin. Después de como tres horas y dolores de espalda. Porque poner estos piedritos. Y ponerlos en el preciso lugar. De verdad que. Tengo que estar así hecha de nudo. Ya me siento bien mi hijita. Bueno. Ya vamos a terminar este maquillaje. Con un poquito de selva. Vamos a usar este. Que es de Urban Decay. All Nighter. Vamos a darle una shakedita. Shake, shake. Shake, 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 shake. Lo abrimos. Listo. Ahí está. Ahora vamos a vernos una peinadita. Porque es este plazo nomás. Así que. Muchas gracias por ver mi video. Nos vemos muy pronto. Y estas son las poses finales del maquillaje. Perfecto para ver la serie de Euphoria. Y quería pedirles unas disculpas. Porque este video como que estuvo muy cortado. Por culpa del micrófono. Que no sé por qué cada rato corta el video. Pero no se olviden que los quiero muchísimo. Bye.